Cadence Health. Libera la píldora. ¿Por qué una startup quiere abolir el requisito de prescripción de anticonceptivos en los Estados Unidos? Alrededor de la mitad de los embarazos en Estados Unidos no son deseados. El número es mucho mayor que en otros países desarrollados. Los embarazos no planificados son especialmente comunes en mujeres jóvenes de entre 18 y 24 años y en mujeres con ingresos bajos. Estas mujeres tienen menos recursos financieros y un embarazo no planeado a menudo empeora su situación. Especialmente para las mujeres jóvenes esto lleva a abandonar la escuela o la universidad y a más dificultades financieras. Pero en particular para las mujeres que más lo necesitan es difícil obtener anticonceptivos en Estados Unidos. Cadence Health quiere cambiar esta situación. La nueva compañía farmacéutica quiere dar acceso a todas las mujeres al control de la natalidad. Independientemente de obstáculos como el estado del seguro o los recursos financieros. Esto podría lograrse haciendo que la píldora esté disponible en farmacias sin receta y se proporciona así un acceso fácil y asequible a los anticonceptivos. Con la disponibilidad universal se podrían reducir las desigualdades, garantizar la igualdad de oportunidades y reducir el alto número de abortos en Estados Unidos. Se estima que 30 millones de mujeres que viven en Estados Unidos se beneficiarían si la píldora estuviera disponible sin receta. Este proyecto fue fundado por el doctor Napp Hossan y Samantha Miller en 2014. Ninguna compañía farmacéutica ha solicitado nunca proporcionar sus píldoras anticonceptivas sin receta, probablemente porque es menos rentable que con receta médica. Estamos realmente decididos a corregir esto en el mercado. Hemos realizado una búsqueda global exhaustiva para encontrar una píldora anticonceptiva con receta que sea segura y de alta calidad y que esté realmente disponible para la compra. Y hemos logrado encontrar una. La compañía ya tiene los derechos de una de las mejores y más utilizadas píldoras y ahora espera la aprobación de la FDA. La FDA es responsable de aprobar los medicamentos sin receta. Este proceso puede prolongarse hasta tres años. Hasta entonces, la compañía contará con el respaldo de inversores como Backhill Capital, NJF Capital y Tara Health. Al proporcionar la píldora sin receta, Cadence Health podría mejorar la salud y mejorar considerablemente el bienestar de las mujeres y sus hijos. Bajo el hashtag LiberateThePill, Cadence Health está comprometida con los derechos de las mujeres, con una mayor justicia y con la reducción de la pobreza en Estados Unidos.